Oh no, los policía Oh, trolino te encontre, así que estabas aquí escondido ¿Qué haces aquí? No Que has detenido en nombre de la ley perruna, estás bajo arresto ¿Cómo que bajo arresto? Pero si somos amigos, soy tu dueño Pero has intentado robar todo el oro de mi banco Pero que podemos compartirlo Eeeeh... ¿Y tienes diamantito? Eeeeh... No Tengo mucho oro Entonces no quiero nada contigo Te vas para la cárcel más segura de Minecraft No, ¿por qué? Yo era tu dueño Ay Tengo mucha hambre Pero si es que quien me manda a encerrar a mi dueño Huele, huele por aquí ¿Sí? Aquí me huele a kawaii ¿Trollino? ¿Trolli? ¿Eh? ¿Trolli? ¿Qué? ¿Estás, estás, estás aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Trolli? He venido a rescatarte ¿Cómo que rescatarme? Tú me encerraste aquí Pero ahora he venido a por ti Es que me estoy muriendo de hambre Necesito que vuelvas a casa Sí, claro, ahora cuando tienes hambre Vieras a por mí Es que sí que sí Mira, he sobornado a todos los guardes de la prisión Con todo tu oro Y nos van a dejar salir ¿Qué lo he sobornado? Con el oro que robaste Mira, aquí lo tengo ¿Qué? ¿Eh? ¿Te ha gastado todo mi oro? Bueno, un poco Que quería ¿Dónde queda esto? Pesaba demasiado Y me dio pereza llevarlo al banco de vuelta Así que lo escondí en casa Lo gasté todo en chocolate Y cuando se gastó el chocolate de la tienda Y me quedé sin comida Y me morí casi de hambre Pues decidí sobornar a los guardias Para rescatarte a ti A ver, no me has entendido A ver, que me daba pereza llevarme el oro al banco Entonces lo escondí en casa Y lo gasté todo en chocolate Pero se gastó el chocolate de la tienda Y entonces se empezó a pasar hambre Así que decidí sobornar a los guardias de la prisión Para rescatarte a ti ¿Ahora sí? ¡Ha gastado todo mi oro! Tú yo no Dijiste que era nuestro Yo cuando he dicho que era nuestro Dijiste hoy podemos compartir el oro Sí, pero no lo aceptaste Y me encerraste Bueno, pero ahora estoy aquí para rescatarte ¿Amigos? Sí, sí Hasta que salgamos Pues está de suerte Porque me ha apuntado en la pata El mapa de la prisión Porque nos van a dejar salir Pero tenemos que saber salir nosotros A ver, a ver Sí, mira, mira Si no hay nada Anda Creo que no fue buena idea Apuntarlo con sirope de chocolate ¡Aaah! ¡Qué aco! ¿No tenías un boli? Para, pues Es que si dope estaba más rico Claro, por eso te lo comes No, no No te preocupes No te preocupes Mira, si solo hay que volver sobre nuestros pasos ¡Salta! ¡Salta, trolli! ¡Escapemos de aquí! ¡Volvamos a casa! ¿Qué crees que llego ahí? ¿Qué no llego? ¿Qué no soy Superman? Yo normalmente llegaría Pero es que tengo mucha hambre ¿Qué vas a llegar tú ahí? Una esmeralda no tendrás, ¿no? Este buen hombre me ofrece una tarta No, no tengo Y aunque tuviese No te lo hubiera dado ¡Pero qué egoísta! Venga, vámonos Antes de que me muera de hambre No Pero ¿Tú te crees que va a estar activada esa palanca? Está desactivada desde fuera ¡Pero si los se sobornan a todos! ¡Están todos sobornados! ¡No se van a dejar salir! ¡Pero que esto es una prisión de máxima seguridad! ¡Es la prisión de Moco! ¡Pero que yo no tendría que estar aquí! ¡Que es un error! ¡Rompo la puerta! ¡¿Por qué no puedo salir?! ¡Es imposible! ¡¿Por qué?! ¡Necesitamos un pico más fuerte! ¡No se puede con el de oro! ¡Pero que solo me dejaste oro! ¡Si hubiese robado Diamantito no estaríamos aquí! ¡Pero que no había Diamantito en el banco! ¡Hoy voy a morir aquí de hambre! ¡Auxilio! ¡Ha habido un error! ¡Yo no tenía que estar aquí encerrado! ¡Tranquilo! ¡No te pongas terco que así no se puede salir! ¿Y cómo se sale? ¡Tranquilo! ¡Que he estado dos meses pegando Moco aquí! ¿Y qué? ¿Quieres un premio? ¿Dónde está la salida? ¡Quiero salir! ¡Mira! ¡Ponte debajo de mi Moco! ¡Mira! ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está tan pringoso que me hace saltar! ¡Claro! ¡Es un truco! ¡Y qué hay aquí! ¡Ve un cofre! ¿Qué hay en el cofre, Trolli? ¿Está la salida? ¡No sé! ¡No he llegado tan lejos! ¡Empújame, empújame! ¡Tampoco llego! ¡Vamos! ¡Pero ponte cuatro patas! ¡Sí! ¡Ahora sí me quieres tú a mí! ¿Por qué no llega? ¡Oye! ¡Que no queda! ¡Falta un Moco! ¡Algo! ¡Falta un Moco! ¡Ya llego, ya llego, ya llego! ¡Eh! ¡Ha llegado! ¡Qué hay! ¡Hay un pico más fuerte! ¡Hay un pico más fuerte! ¡Ahora sí podemos salir! ¡Vámonos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vámonos! ¡Tampoco lo abre! ¡No se puede! ¡Ya te dije que era de máxima seguridad! ¡Vamos los barrotes! ¡Podemos salir por aquí, Trolli! ¡Hola! ¡Bien, bien, bien! ¡Oh, mira, 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 Cleo! ¡Da cosas, da cosas! ¡Da hierro de masa! ¡A lo mejor lo puedes usar más adelante! ¡Sí, sí! ¡Tú guárdalo, guárdalo! ¡No lo hagas! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Rompo los barrotes! ¡¿Cómo salimos? ¡Si no llegamos! ¡Claro que sí! ¡Me empujas! ¡Y voy a pedir ayuda! ¡No, no, no! ¡No me fío de ti! ¡No me fío! ¿Eh? ¿Y cómo salimos entonces? ¿Cacho listo? Pues igual podemos saltar con el moco ¿Con el moco? ¿Qué crees? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mira, he llegado, he llegado! ¡A ver! ¡Oh, sí, sí! ¿Y ahora qué? ¡Oh, qué pro! ¡Oh, por aquí! ¡Por aquí está la salida Trolli! ¡Uh! ¡No era esta! ¡En serio! ¡Jajaja! ¡Pero se los has confundido de salida! ¡Me hace de bajar al mismo lado! ¡A lo mejor no es por aquí, eh! ¡A ver! ¡No tengo! ¡Es que esto tiene tanta seguridad! ¡Eeeh! ¡Pues creo que esta no es la salida! ¡Es el mismo sitio, Trolli! ¡Eh! ¡Un cofre, un cofre, un cofre! ¡Un cofre! ¡Otro pico! ¡Otro pico! ¡Este si es fuerte puede romper la puerta! ¡Ya está, ya está! ¡Nos escapamos, nos escapamos! ¡Listo! ¡Hasta tu ruido! ¡Nos están sobornados, no pasa nada! ¡Mira, lo ves! ¡Hola, señora gente! ¡Hola, todos! ¡Soy yo, el del otro día! ¡Sí, todos, todos, todos! ¡Elige la puerta correcta! Tengo un problema ¡Es que no me acuerdo del mapa! ¿Qué hay que hacer? ¡No sé! ¡Me lo había apuntado también la pata! A ver, aquí hay un cofre, una mesa de crafteo y otro cofre. Pero no hay para abrir las puertas. ¡Aquí hay un botón! ¡Ah, dale, a ver, a lo mejor abre una puerta! ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Dale, dale al botón, dale al botón! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Se abre algo en el interruptor! A ver... ¡Mirda! ¡Hay una palanca! ¡Toma! ¡Sí! ¡Tendremos que usarla en la puerta adecuada! ¡Eso te es una oportunidad! ¡Puede colocarse en el hormigón rosa! ¡Ah! ¡Y además, mira, 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 mira lo que tengo! ¡Tengo aquí un crafteo secreto! A ver si tú lo entiendes. Es que es muy complejo. ¡Un crafteo de una llave! ¡Ah, es verdad! ¡Es una llave! ¡Y tenemos todos los lingotes que hacen falta! ¡Sí, sí, sí! ¡Son los que me han dado antes! ¡Y aquí está la mesa de crafteo! Espera, ¿cómo era? ¡Eh! ¡Cuatro y dos! ¡Cuatro y dos! ¡Sí, sí, sí! ¡Funciona, funciona! ¡Me han dado la llave! ¡La tengo! ¿Y ahora qué? ¿Y qué te pone? ¿Para qué sirve? ¡Pues es una llave! ¿Eh? ¿A lo mejor hay alguna puerta? ¡No! ¡No pone nada! ¡Ah, espera! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí, es para esto! ¡Es para esto! ¡Eh! ¡Mira! ¡Sí, sí! ¡Dale, dale! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Déjalo abierto! ¡Ya está! ¡Hay otra palanca! ¡Otra palanca! ¡Esta se puede poner sobre el lima! ¡Aquí, no! ¡Sí! ¿Qué hay? ¡Eh! Pues a ver, tenemos un arco y una flecha! ¿Un arco? ¡Oh, no creo que quieren que nos matemos, Trolli! ¡No, no, no! ¡Ha sido un error estar junto a ti! ¡Eh! ¡Que mira, que mira! ¡Que se ha puesto eso! ¡Oye, eso es hace cuánto tiempo está así! ¡Ahora mismo se ha puesto! ¡Se ha transformado! ¡Le doy a los botones, ¿no? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tiene flecha infinita! ¡Sí! ¡Por suerte para ti soy el mejor arquero del mundo! ¡Uy! ¡Falle una! ¡Uy, qué manco! ¡Uf! ¡Por hablar! ¡Ya está! ¡Mira, mira, mira! ¡Se ha conectado, se ha conectado! ¡La secuencia ha funcionado! ¡Hala! ¡Y para qué sirve! ¡No sé! ¡Me han dado la palanca! ¡Me han dado la palanca! ¡La puedo poner en el concreto rojo! ¡Concretamente aquí! ¡Uuuu! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Pero si no hay salida! ¡Qué asco! ¡Esta prisión nos va a matar! ¡Pero hay más moco! ¡Hay más moco! ¡Para qué quiero yo este moco! ¡Eh! ¡Mira! ¿Qué? ¡Tenemos que cruzar ahí enfrente! ¡Oye, pero qué haces tú ahí! ¡Ajá! ¡El destino ha querido que retroceda detrás de aquí! ¡Para matar por mala gente! ¡Ja! ¡Este le transporta! ¡Estamos aquí en Cerros por siempre! ¡Ya sé lo que hay que hacer! ¡Ya lo sé! ¿Qué? Tienes que saltar y justo cuando vayas a caer en el bloque de redstone tienes que colocar el moco ¿Y por qué hay bloque de redstone? A ver, yo lo hago ¡Uy! ¡Pero a ver, otro intento! ¡Vamos, tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Creo que lo he puesto, lo he puesto, lo he puesto! ¡Lo he puesto! ¡Ah, lo he puesto! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Sí, sí, sí! ¡La buena! ¡No falles, no falles! ¡No falles! ¡Ah! 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 ¡El karma! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Mira qué bonito, Trolli! ¿Qué? ¡Eh! ¡Esto es un parkour de moco! ¡Esto sí me suena que había que pasarlo para salir de la cárcel! ¡Menos mal que no está Timba! ¡Sí! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡El suelo en lava! ¡Trolli! ¡Trolli! ¿Qué haces ahí? ¡Vale, dale, dale! ¡No, que no puedo hacer nada! ¡No, pero! ¿Qué quieres que haga? ¡Pues, pues, si te caiga! ¡Pues, si te caiga! ¡No haber venido conmigo! ¡Hala! ¡No! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Corre, corre! ¡El suelo se va a volver a transformar en lava! ¡Corre, corre! ¡Hay que subir aquí! ¡Si nos caemos, morimos! ¡Bueno, morimos! ¡Volvemos al principio! ¡No te caigas! ¡No, yo no me caigo! ¡Si yo soy el más perro del mundo! ¡Estás siendo muy pro! ¿Y ahora qué? ¡Ya veo, ya veo! ¿Y ahora qué? ¡Hay que saltar al moco! ¡Hay que hacerlo antes de que desaparezcan los slums que vienen al suelo! ¡No, tío, no! ¡Vale, creo que es eso! ¡Sígueme, sígueme! ¡Vale, me confía en mi trolley! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que lo conseguimos! ¡Hay que hacerlo muy rápido! ¡Si, si! ¡Pero que haces abajo! ¡Que hay que ir por arriba trolley! ¡Que te va a pillar la cosa esa! ¡Seguro! ¡Que haces abajo! ¡Tepeate! ¡Y ahora qué? ¿Dónde vamos? ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Hay diamantito por aquí? ¿Qué movería? ¡Mira! ¡Un slimeball! ¿Un poco? A ver, a ver, a ver... Espera, voy a preguntar a mis agentes sobornados que hay que hacer aquí ¡Hola, señores, agentes sobornados! ¡Hola, Mike! Necesitamos que nos pases un poco para darte la llave ¡Ah! Dicen que si conseguimos un bloque de moco nos dan una llave Sí, pues yo estoy consiguiendo más moco Tengo dos ya Necesitamos nueve para hacer un bloque, ¿no? Tengo dos también Tres Tres... Vale, entonces llevamos cinco ¡Uh! Aquí otro seis Trolley, si ves algún diamantito en los cofres recógelo también, eh Tengo otro Vale, ocho Necesitamos una bola más Va a estar aquí ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡La tengo, la tengo! ¡Ahí está! Vale, damelo, damelo Tengo las nueve Y ahora necesitamos una mesa de crafteo ¡Aquí! ¡Aquí en el medio! ¡Vale, vale, vale! Este crafteo es muy fácil Eso hay que hacer un moco gigante Y ahora... ¿Y ahora qué? No sé ¡Ah, mira, desapareció el cristal! ¡Tiro, tiro, tiro el bloque! ¡Sí, sí! ¡Hola! ¡No! Oye, pues para ser una prisión súper segura son muy fáciles de sobornar, eh O sea, con un moco ¡Hombre! Le diste todo mi oro A ver... ¡Ah, eso no importa! Market número uno Tomás... Nos da madera Con un palo ¡Ah! ¡Es una pala de diamantito! ¡Para acabar un túnel! ¡Ah, claro! Para acabar un túnel y escapar de aquí A ver, entonces necesitamos... ¡Es un puzzle! ¡Es un puzzle, Trolli! ¡Ah, tenemos que conseguir primero un palo! ¡Un palo! ¡Un palo! ¡Mira, aquí hay gravas! ¡Aquí hay gravas! ¡Seguro que con la pala podemos conseguir grava! A ver... Y con la grava podremos hacer algo ¡Aquí nos da un diamantito para la pala! ¡No sé! ¡Ey! ¡Eh! 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 ¡Ey! ¡Empújame, que llego! ¡Empújame, empújame! ¡No, no puedo, no puedo! ¡Ah, espera! ¡Ya sé, ya sé! ¡Ábreme esto, ábreme esto! ¡Dale, dale! ¡Abre, abre! ¡De abajo! ¡Ya está! ¡Y a la de tres ábreme el otro! ¡Una, dos y tres! ¡Ahí, ahí lo tengo! ¡Vale, ya llego al cofre, ya llego al cofre! ¡Cuerda! ¿Qué hay? ¡Cuerda! ¡Con la cuerda que podemos conseguir! ¡Una cuerda! ¡Aquí, aquí! ¡Dos palos! ¡A Henry! ¡Henry me vas a dar dos palos! ¡Tengo dos palos! ¡Ahora con dos palos! Necesitamos diez palos, un diamantito Con uno nos dan tierra Con tierra y diamante una esmeralda Y aquí... Con palos nos dan madera ¡Vale! ¡Consigo madera y con la madera hago más palos! ¿No? ¡Sí, claro! ¡Esto es como una refinería! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Palos infinitos! ¡Así, así, así, así! ¡Vale! ¡Hasta que se canse de tradearnos! ¡Ahí está! ¡Tú dale, tú dale, tú dale! ¡Tú dale, tú dale! ¡Tú dale, tú dale! ¡Estoyando palos infinitos! ¡Tengo una madre infinita! ¡Samos ricos! ¡Eh! ¡Con diez palos tenemos un diamante, eh! ¡Ah! ¡Pues tengo dieciséis! ¿Dónde, dónde hay diamante? ¡Quiero diamantito! ¡Pues ahí! ¡Dónde está! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ya lo veo! ¡Uuuu! ¡Ya tengo un diamantito! ¡Espera! ¡Me voy a hacer más palos! ¡Quiero todo el diamante del mundo! ¡Nooo! ¡Como que no! ¡Todo el diamante es poco, Trolli! ¡Porque no necesitamos más! ¡Tú que sabes! ¡Todo el diamantito es poco! ¡Esta prisión me empieza a gustar, Trolli! ¡Hala! ¿Pues te quieres quedar aquí? ¡No! ¡La verdad es que no! ¡A ver! ¡Un palo! ¡Ah, esto está fácil! ¡Con un palo me dan tierra! ¡Luego con tierra más diamantito! ¡Jope! ¡Me dan esmeralda! ¡Puedes volver a la celda! ¡Ahora tienes la esmeralda! ¡Nos van a dar de comer! ¡Nooo! ¿Qué hago con la esmeralda, entonces? ¡A ver aquí nada! ¡Yo que sé! ¡Míralo! ¡Ahora que lo pienso! ¡Necesitamos la pala! ¡Necesitamos la pala de diamantito! ¡Es Tomás! ¡Aquí Tomás! ¡Tomás! ¿Y con qué hemos dado la pala? ¡Ah! ¡Palo! ¡Y esmeralda! ¿No se llama lógico palo y diamantito? ¡Bueno! ¡Mejor! ¡Pues sí! ¡Pero bueno! ¡Y ahora conseguimos el Flint y con el Flint conseguimos la estrella del nede! Bueno... ¡No! ¡Está dando bloque! ¡Si! ¡Ahí me ha dado uno! ¡Me ha dado uno! ¡A ver! ¡Necesitamos Flint! ¡Igual la estrella del nether! ¡Uh! ¡Y ya tengo mi estrella! ¡Hola! ¡Me la han quitao! Bueno da igual nos hemos pasado el nivel ¡Uh! Esta caída parece peligrosa eh Trolli ¡Quédate que haces que haces! ¿Se llega? ¿Es seguro? ¡Vale voy voy voy! En ningún momento te he usado como conejillo de indias eh Sabía que se llegaba ¡Si si! ¡Que buena persona eres eh! ¡Buen perro! ¡Gracias! ¡Salta! ¡Por aquí! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Vale lo tengo eh! ¡Hola, hola, hola! ¡Que me ha dado super velocidad! ¡Hola, hola! Creo que lo tenemos en la foto final ¡Sonría cámara! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Selfie! A este le sobornaste seguro Sí, a todos los soborné Este que me pide ¡Ay! ¿Por qué me deje la maldita esmeralda? ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! He visto! ¡Debajo, debajo de nosotros! ¡Otro mosco! ¡Otro mosco! Sí, sí, sí Vale, ¿y dónde hay que ir? ¡Aquí! ¡Debajo de nosotros! ¡Mira, lo tengo! ¡2 y 20! ¿Me ves? ¿Dónde? ¡Hola! ¡Sí, sí! ¡Ahí, ahí lo tienes! ¡Buena, buena, buena! ¿Y ahora qué? ¡Ojo, eh! ¡Oye! ¡Menos mal que los tengo a todos sobornados, eh! ¡Sí! ¡Diamantito! ¡No! ¡Diamantito! ¡No! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Trolino! ¡Ven a ayudarme! ¡Ven a ayudarme! ¡El rey slime! ¡Yo no tengo eso! ¡Yo no tengo eso! ¡Yo no tengo! ¡¿Por qué no?! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Nos andas una armadura de diamantito! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Ay! ¿Cómo me estás ayudando? ¡Ahora son más! ¡Matar a los mocos no es buena idea! ¡Aaaah! ¡Mato a los grandes o a los pequeños! ¡Consejos! ¡A lo grande primero! ¡A lo grande! ¡Vale, vale, vale! ¡Uy! ¡Creo que ya está! ¡A lo grande, a lo grande! ¡Creo que ya está! ¿Has estado toda la pelea en esa esquina escondido? ¡No, no! ¡Acabo de venir! ¡No te mereces esa armadura! ¡Devuélvemela! ¡No, no, no! ¡Egoísta! ¡La tengo pegada! ¡Lo siento! ¡Bueno, creo que este es el final, eh! ¡Sí! ¡Hemos escapado! ¡Me hemos escapado, Trolli! ¡Te lo dije! ¡Ahora podemos volver a casa y comer chocolate! ¡Por fin! Pues bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, ¿queréis que hagamos más misiones súper secretas? Dejadnoslo en los comentarios y nos vemos la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! Provezo